Hola amigos de Bella al Instante, yo soy Jimena Marín, maquilladora profesional. Ahí les van a estar apareciendo mis redes sociales. Hoy vamos a realizar un maquillaje para ir al trabajo. La idea es que sea un maquillaje muy sencillo, pero que nos dure bastante. Entonces lo primero que voy a hacer es preparar los párpados para que las sombritas nos duren muchísimo. Simplemente coge un corrector. Pueden usar también una prebase para párpados. Esto lo vamos a sellar con una sombrita de un color parecido o con los mismos polvos que tengan ustedes. Voy a marcar la cuenca con un tono café. ¡Gracias! 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 Ya si trabajas en una agencia de publicidad o en otro tipo de empleo, puedes ponerle un pop de color a esto. Y no se va a ver mal. Ahora, la esquina exterior nos va a servir para dar profundidad, entonces voy a utilizar un tono de café más oscuro. Y lo difuminamos un poquito para que se integre con el anterior. Les recomiendo hacer primero los ojos y luego la piel porque así van a ganar tiempo y lo que les caiga aquí van a poder limpiarlo. Ahora, en medio voy a tomar un tono vainilla, pero con un poquito de brillo. Muy poquito brillo porque pues va a ser un maquillaje para el día. Y con un café oscuro delineamos la parte inferior del ojo. Mira arriba. Que nos quede muy difuminada. Como es súper importante que nos veamos despiertas, vamos a hacer una buena corrección de ojeras. Si tus ojeras son moradas, utilizas un corrector amarillo. Si son más fuertes, más azules, utilizas un corrector naranja. Vamos a mirar arriba. También puedes usar rápidamente el mismo corrector para las imperfecciones que tengas. Y aplican su base de todos los días. Y aplican su base de todos los días. Y aplican su base de todos los días. Y es muy importante que sellen bien la zona de las ojeras para que no se les hagan plieguecitos. Otro tipo para que sean más despiertas es que iluminen la zona del lagrimal. Aplicamos pestañina. Y un rubor. Si no saben cómo elegir su rubor, los tonos salmón le quedan bien a todos los tipos de piel. Un labial muy neutro. Y ya estamos listas para irnos a trabajar. Soy Jimena Marín, maquilladora profesional. Este es un maquillaje para ir al trabajo, a la oficina, con tonos muy neutros, muy tranquilos, que se pueden hacer muy rápido cada día.